¿De qué perdón? El suyo A ver, dígame usted No, 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 ¿cómo que qué le digo? Me está usted faltando el respeto y a mí no me está usted tomando nada, señor ¿Son sus banderas entonces? Sí, señor Ok Hola, ¿cómo está? ¿Por qué está filmando? Porque estoy en la vía pública Sí, pero no debe de firmarnos en los todos A nosotros no nos tenemos que firmar Bueno, dale Mano, ya pregunto Usted es ingeniero Sí ¿Por qué se está firmando? No nos debe de firmar ¿Y dónde trae su cafete? Aquí, miren Poder, poder anti-gandalla Vamos a tratar A ver, echen la mano aquí para quitar estas, ¿no? Mételas al camión, ¿no? Está el señor de la empresa Mexcott Que tienen aquí todas las calles llenas de banderas Y toda la calle está Estamos en la vía pública, ¿sí? Estamos en la vía pública Pero yo estaba dentro Me estaba firmando ¿No le estoy firmando? Sí, no nos estoy firmando No, tú lo vas a reparar por poner las banderas en la vía pública A ver, mételo, por favor No, no, se van al camión Y si quieren, compatruya a la delegación Si usted quiere, compatruya a la delegación No, no necesito identificarme Arne ausdenruten a sus órdenes ¿Quién es? Arne ausdenruten a sus órdenes Le doy mi nombre con mucho gusto Estamos ya quitando las banderas estas Bueno, estamos aquí quitando ya una cantidad tremenda de banderas Está la calle llena Estamos en Tlalpan Están estos de la empresa Mexcott, el ingeniero Y vean Una cantidad de cosas en esta calle Y estamos acá quitando estas banderolas Que son estas Con las que obstaculiza la vía pública a la gente Y ya el poder antirandalles A sus órdenes Arne ausdenruten Muy alemán Arne ausdenruten Aus Runter Runter ¿Qué lunes? Estamos en la vía pública Señor, deje de tocar mi teléfono No lo puede tocar, ¿sale? No le estoy en la cara, mi amigo No, estoy grabando lo que quieras Si no quieres que te grabe Métete a la oficina No tenemos pertinencia ¿Grabaste adentro? Adentro y afuera Voy a grabar en la vía pública Lo que yo quiera No me metí a su baño No me metí a su cocina ¿Correcto? Runter De poder antirandalles Si quiere anotarlo Estamos aquí con los De la empresa Mexcot Que se agandalla en la calle Y bueno, ya estamos recogiendo todo Así pueden ver la brigada Levantando todo La apropiación indebida de la vía pública ¿Usted lo repara? ¿Usted puso las cosas estas? ¿Usted las tiene que reparar? Haga ser responsable de sus actos Usted puso las cosas Usted hace responsable de los actos Escas Y aquí estamos ya quitando La... O sea, hay de todo Hay piedras Hay banderolas ¿No? Tenemos de estos De estas piedras Con su famosa varilla Y ahí adelante Hay más banderolas Aquí adelante tenemos Trafitambos Bueno, esos no se trafitamos Son tambos industriales De industria química Ahí hay más banderolas Y aquí hay más banderolas Entonces empieza la epidemia Uno pone en la calle Y después empiezan todos los demás A poner Estas banderolas El gato Este camijo que pone Por toda la delegación Coyoacán También llegó aquí a Tlalpan Bien La ciudad de México es tu casa Nos periscopiamos más adelante Vamos a estar aquí en Tlalpan Recuperando espacios públicos Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Gracias!